¡Ey! ¡Ey gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial, Fosfatal habla Y bueno chicos, estamos aquí en Overwatch, que me han dado la beta pero solo para este fin de semana, 3 días Así que intentaré grabar 2 o 3 vídeos al menos Pero bueno, soy bastante novato, he jugado unas pocas partidas para ver cómo va el rollo Pero vamos, que no... no esperé grandes jugadas ni nada por el estilo, por mi parte Porque yo no soy un jugador de shooters, no soy jugador de esta gente que juega ni al Call of Duty Ni al... ¿Cómo coño se llama? Total, ni Call of Duty, ni Counter Strike, ni ninguno de estos Pero sin embargo, pues el juego promete bastante, ¿no? Y bueno, este es el personaje que más me ha gustado, evidentemente Genji, aquí sale Es pues eso, en plan ninja cibernético, ¿no? En plan una estética muy como la de Raiden de Metal Gear Y la verdad es que mola bastante, es cuerpo a cuerpo Más o menos Aunque tira shurikens, bastante precisos Y bueno, ahora os enseñaré sus habilidades Como veis aquí tenemos un consejo, ¿no? Que nos dice No hay héroe de apoyo Entonces, se supone que el equipo está bien Pero nos falta un héroe de apoyo O sea, si alguien se coge un héroe de apoyo Digamos que tendríamos un equipo decente Según... según esto Y mira, ¿veis? Aquí tenéis Este es el click izquierdo Este es el click derecho Esto es la E, que mientras hago esto bloqueo ataques Y esto es el Mayus izquierdo Aparte de eso, puedo hacer salto doble Y trepar A ver si hay algún sitio en el que pueda trepar Para que lo veáis ¿Veis? Y bueno, básicamente ¿Veis? Es un personaje muy móvil Por así decirlo Aquí no sé si puedo subir Sí, y esto supongo que se abrirá ¿Verdad? Y como... de hecho nuestra ulti no es ningún ataque así mega tocho Es que sacamos una katana que hace un montonazo de daño Pero claro, solo a melee Como buena katana que es Y nada, ahora mismo tenemos que... Faltan 10 segundos aún para empezar Y tenemos un billar Tenemos cosas Que esto no se puede romper Hay un mapa que está muy chulo Que tiene como unas recreativas Y hay como guiños a juegos de Blizzard, ¿no? Está el Fight of the Storm Que sale, yo que sé, a lo mejor Garros contra Kerrygan En plan Street Fighter A ver... vale, quiero subir Sí puedo ¡Uh! Vale, vale Ahí arriba hay una torreta dándome caña Vamos a jugar, yo que sé, dos o tres partidas Con esto ¡Ay! Ah, estoy... Estoy muerto, creo yo Vale, no sé aún muy bien Que hacen todos los personajes Porque no los conozco Ese por lo que veo lo que hace es congelar ¿Veis que me ha dejado ahí quieto? Y no he podido hacer nada Vale, vale, ¿veis? Y te van dando consejitos Para enfrentarte a la gente ¡Uy, mierda! ¿Veis? La torreta en teoría Hacemos así Lo que este es el que está ahí Vale, sí Como veis me faltan un montón de cosas Por aprender Pero bueno Estamos aquí para divertirnos Y aprender todos un poco ¿No? Todos juntitos Vale, ese tío es tanque Hay personajes que se ven prácticamente En todas las partidas Como el tío del martillo Que pone el escudaco ¡Uy! ¿What? ¡Ahí, boom! Y ya está en la boca Mira, boom Creo que esa es su ultima Sí, y me ha partido la boca Como ya os digo Esto es más bien para enseñaros El juego No esperéis ver aquí Mega jugadas Ni nada Pero bueno Vale, nos están atacando Por ahí Cabrón Con... También tenemos ataque Cuerpo a cuerpo Que es el navajazo este Que en los héroes a distancia Normalmente es para empujar A la gente hacia atrás Pero nosotros pues Un... Un navajazo Mira, veis Ahí arriba hay alguien Voy a ver si puedo flanquear Que yo creo que es lo que mejor Se le da a este personaje ¡Uh! Me he ido para adelante Me he ido muy para adelante Me ha matado la puta torreta Creo que lo que más asco me da De este juego Son las torretas, tío Que las dejan por ahí En plan Ya me olvido Y te revientan el ano Pero bueno Tengo ya la ulti A ver si os la puedo enseñar Que está bastante chula Podemos cambiar de personaje En mitad de la partida Pero no lo voy a hacer Os voy a traer vídeos De... De un solo personaje Normalmente ¿No? Para verlo un poco más En... ¡Uh! Que hostia un malo Hay curas por el mapa Bueno, me están curando ahora Vale Hemos petado una torreta Vale Si consigo pillar a alguien Con la ulti Mira, esto es una cura Lo voy a reventar Pero bien... ¡Uy! Pero bien reventado ¡Uh! ¡Uh! Torreta enemiga Torreta enemiga más adelante Cuidado Torreta enemiga más adelante Pero ¿Dónde? No sé Voy un poco perdido Hay algunos mapas Que me conozco más Que otros Vale ¿Veis? Esto es la ulti ¡La barra del dragón! Y sacamos la katanaka Y hacemos un montonazo de daño Mientras la tenemos Aquí lo suyo es protegernos Detrás del escudo De nuestros compañeros Vamos Cuidado que estamos aquí Cargando Ahí estamos Perfecto Con este ataque Cuando matamos a alguien Se nos recarga ¡Oh! ¡Corre, Fosfat! Voy a recargar Tenemos cierta regeneración De vida Joder Con las putas torretas Tío Nah Estoy más que muerto Esta es que salgo De aquí ¡Torreta enemiga más adelante! ¡Cuidado! ¡Oh! Quiero reunirme Con mi equipo ¡No! ¡Qué asco! Me dan las torretas Entre el puto rod Que se convierte en torretas Y otro que va poniendo Por ahí torretas Es horrible Os lo juro Taca bastión De varias direcciones En vez de obligarlo Pero estaba solo Así que Torreta enemiga destruida Ya os digo Voy muy perdido Y más Y voy grabando Pero eso sí El juego es muy divertido Eso no se puede negar Quiero juntarme Con mi equipo Que deberían estar Por aquí Exacto Llego Sí Creo que Hay dos Tienen dos veces El mismo personaje Cogido ¡Oh! ¡Opa! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uf! ¿Qué tienen? ¿Siete bastiones? ¿O cómo va el tema? Vale Me acerco a mi equipo Y ya está ¡Uy! ¡No me puedo mover! ¡Uy! ¡Me han resucitado! ¡Uf! 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 Es que en este tipo de mapas Este personaje es muy malo Porque como veis Es todo Como muy a distancia Y este personaje Pues en distancia Es como que va mal Mira la bastión Que simpático Chan chan En esta partida Voy a comer muchos penes Ya os lo digo A ver chicos Yo voy hacia vosotros Cuando están en amarillo Es que están recibiendo daño Creo que están a mitad vida Y azul es que están ahí A full Pero es que yo así De frente no puedo entrar Tío Tengo que intentar Colarme por detrás Cuidado Cuidado Ni aun con la ulti La garra del dragón La garra del dragón Es que es todo muy de torretas Mira veis Uno se ha cambiado a A bastión también Que bastión es el robot este Que se hace torreta Hostia que mal mapa Para este personaje tío Pero bueno No pasa nada Si Vamos a ver Si con un poco de suerte En las siguientes partidas Tenemos un matchup Más favorable Para nosotros Ay Pero vamos Me entristecería mucho Que este juego Se Al final fuera todo A distancia Si ya está Cuando se mete ahí Es invulnerable O como va el tiempo No se si en esa área Congela No tengo ni idea Si os soy sincero Me voy a congelar A ver No Bastión Bastión Es que mira que horrible Es ese pavo tío A ver si lo puedo enganchar De algún modo No Tengo alguien detrás Ah Derrota creo Creo que no lo he llegado a petar Ah No pasa nada Como veis Las partidas son muy cortitas No se han apalizado Y no he hecho Mira dos bastiones Tenían Eso si que no me gusta O sea que Pueden haber dos veces El mismo personaje En cada equipo Mira es que mira tío Lo que nos ha hecho ahí Y ya está En modo campeo Pero absoluto O sea Eres una puta torreta Que no se mueve Oh He sido el que más daño ha reflejado Me voy a matar a mi mismo Porque molo Aquí podemos valorar Como ha sido la partida Neutra Demasiados bastiones Para mi gusto Es que mira esto tío Bastión Bastión Este tío pone torretas Era torretas por doquier Y aquí vemos Mis estadísticas ¿No? He sido el tercero del equipo En puntuación de objetivo He muerto siete veces Cuando la media es seis He hecho tres iluminaciones La media es nueve O sea Horrible Dos golpes de gracia La media es cinco Horrible Horrible Seis por O sea De todas las veces que he disparado Se lo he dado un seis por ciento He reflejado mil ochocientos treinta daño Y la media es mil ochenta Para que veáis ¿No? Que te va poniendo las medias Y tal Mustas Te odio Todo el mundo me Me wispea Diciéndome que me odia Y cosas Venga va Vamos a ir otra vez con este De esa hora Estamos aquí Que podemos hacer el gilipollas Mientras empieza la partida Estamos esperando jugadores Y esto es pues eso Hacer el garrulo Un poco por el mapa A ver que tal No se me ha vuelto a cambiar de mapa Ah no es el mismo No lo sé Es que aún Aún no reconozco bien los mapas Reconozco X Mapas Que algunos hasta me los conozco Y me sea algún truquito que otro Bueno más que truquito Ah mira Así es como se sube ahí Y de ahí podemos llegar Si vale Como veis es un personaje Muy muy móvil Tiene muchísima Muchísima movilidad Y es lo que me encanta Que se pueda mover tantísimo Aparte de que es un puto samurai Joder A quien no le gustan Los malditos samurais A ver Salto vale Y de aquí puedo llegar ahí Sin problema Bueno Ya empezamos con las torretas Bueno Bueno Vamos a curarnos Vale Ahora sí Ya estamos Es hay pocos héroes de defensa No hay ningún constructor Vale No hay ni constructor Ni tanque Aquí veis Esto es El simbolito de daño Esto es de apoyo Esto creo que son los que se llaman Constructores Que está en concreto Creo que este es franco No sé Sé que también hay francotiradores Y Vale Demasiado 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 ser de apoyo Ponía Que bueno No sé La verdad es que está Muy bien Muy bien ¿Veis? Esto es un tanque Sale aquí el iconito Del escudo y tal Y nos dice Es un tanque Y yo Perfecto Así podemos hacer algo más En esta partida Porque la anterior Delita Vale Esta es de defender Entonces nosotros salimos Un minuto antes que el enemigo Para llegar al sitio Y así podemos defender Exacto Tenemos que defender Esta zona Si no la consiguen tomar Ganamos Si la toman Pues tenemos que ir Retirándonos detrás Ese pavo salta Con las bombas Vale Vale Yo aquí debería poder llegar Exacto Estos son cepos ¿Verdad? Que si lo piso Supongo que el enemigo Se quedará Atrapado Nos podemos agachar Podemos mirar Como mola Chan chan Luego también tenemos Saludos Gestos ¿No? Muchas gracias Entendido Vale Empieza esto Hola Lo que no sé Es desde donde vienen Vienen de aquí debajo Vale Hemos matado a alguien Vale Estoy en muy mal sitio Vamos a intentar Pirarnos de aquí Me han acabado pillando Me he metido muy para adentro Que se diría ¿No? No pasa nada No pasa nada No pierda de vista Los proyectiles de protones De simetria Son lentos Y se pueden esquivar Vale Eso creo que son Las bolitas moradas Que tira el robot Venga va Ahí no sé si voy a poder llegar No creo Está muy alto Eso tiene más bien pinta De que sea para saltar De ahí arriba Venga chicos Que llego a vuestro lado Vale Están atacándonos A ver Voy a recargar ¿What? ¿De dónde ha salido este? Eso creo que era su ulti Ah vale Esto Esto es como un TP ¿No? Que está en nuestra base Y aparecemos aquí en medio El meollo Nerfea esto Vale Como no estamos atacando No necesito quedarme Aquí arriba Realmente Me iba a quedar ahí atrapado Así que he tirado mi saltito Para pirarme Vale Eso son granadas Voy a ver si me puedo Meter por detrás Que es lo mío Vale Cuidado Nos han petado el TP Pero bueno No pasa nada Esto es vida Como ya hemos dicho Ahí arriba No voy a llegar Ni de coña Me gustaría intentar Colarme detrás A ver No sé si voy a poder con él Con esto ¿What? Uf Vale Morid Morid Eso es una ulti Del Reaper Creo que se llama Vale ¿Vamos a curarnos? No Estoy ya full vida Lo que tengo es escudo Vale Creo que le va a explotar su robot Sí En efecto Me quiero pirar Vale Me he ido Ah no Solo queda un minuto Vale Perfecto Racha de 5 asesinatos Bueno Esta partida Está siendo más decente Al menos ¿Aquí me puedo curar? Sí Perfectísimo Me gustaría subir Uy Vale Me estaban arreando Y saben que estoy por aquí Uff Vale Creo que también me da a punto Es petar las mierdas Que ponen Quedan 30 segundos Uff Uff Teletransportador a la vista Hora de volarlo Creo que voy a volver Con los míos Vale Me voy a meter Ah por esto ¿Dónde estás? Furcia Venga Venga Victoria ¿Verdad? Sí Bueno Esta partida Espero haber sido Más relevante Yo creo que lo he sido La verdad ¿Veis como fue el personaje? Joder Descatada Destacada Candy A ver ¿Cuál ha sido? A ver Pa 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 Eso me lo montó Cuando saca la metralleta esa Y se pone a partir bocas De mala manera Bueno Ni siquiera salgo aquí Vamos a votar Alguien de nuestro equipo Evidentemente Va chicos No les dejeis ganar No Se lo ha llevado Muertes Esto creo que es las veces que he muerto yo ¿Verdad? Mira aquí he dado tercero En golpes de gracia He mejorado el doble La posición de la De la anterior partida Y me he cargado a dos Con la hoja del dragón Y mi mejor racha de asesinatos Ha sido de nueve Yo creo que vamos mejorando Y vamos a echarnos una última ¿No? Aunque sea Y así ya lo vemos a tope La verdad es Me parece un poco extraño ¿No? Pues En cierta manera Lo entiendo ¿No? Han cogido Y durante este fin de semana Han dicho Venga Y han dado un montón de betas Pero solo para este fin de semana Porque quieren probar Con distintos hardwares Y cosas así Pero bueno Algún día A lo mejor me dan la beta Porque de momento No me lo voy a comprar Lo siento Vamos a seguir con Genji Me las he dejado jugar Esto ha sido porque Se ha puesto a buscar jugadores Entonces mientras se está buscando jugadores No hay ningún héroe de defensa No hay constructor No hay tanques No hay nada Somos todo De daño Y además Me hace gracia Porque el no hay héroe de defensa Te lo pone en rojo En plan ¡Eh! ¡Eh! Vale Tenemos un apoyo Nos faltaría Un tanque Y un constructor Los constructores son Por lo que he visto Bueno Defendiendo Posiciones ¿No? Porque ya veis Pues torretas Y granadas Y cepos Y mierdas Los apoyos Los apoyos No hace falta mucho ¿No? Mira Este tío es un apoyo Con sus bolicas Tiene partes de estética Muy, 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 muy asiática Que me encanta Reaper este También mola bastante ¿No? Es casi como Como de las sombras Esto misterioso ¿Ahí puedo llegar? ¡Oh, sí! Vale, perfecto Está bien saber Ese tipo de cosas A donde puedo llegar Y a donde no Los atacantes Llegarán en 30 segundos Y ellos van a salir De ahí Y dado que van a salir De ahí No quiero estar En plan Para que me vean Directamente Ellos nos pueden ver También Igual que les estábamos Viendo Dale Reaper se ha escondido Aquí también Ah, mira Es que de aquí También pueden salir Ay, mierda Me he equivocado No quería usar eso Dale, vale Recargamos Y vamos Me están curando Ahora mismo Bueno Los bastiones Ya empezamos Perfecto 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 ¡Uuuh! ¡Ay! No Ah, me ha venido El otro Si no lo mataba Porque cogía la cura Os lo aseguro Ay, 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 ay El McCree Ese mete Un montonazo Con el puto Revolver Pero increíble Lo que mete Ay, veamos Tenemos que volver A defender Pero, pero ¿Qué es eso? Por Dios Lo que me ha metido A lo mejor No se ha dado cuenta No Bueno Adiós Ven aquí Vale Ahora sí que Le he pillado Ven aquí Ven aquí Ven aquí Maldito ¡No! Mal momento Para pararla Joder Qué malo soy Por Dios Qué malo Se está convirtiendo Y ahora no puedo subir otra vez Mierda ¡Uh! ¡Uh! ¡Corre! ¡Corre! Creo que estoy a salvo Solo ante el... ¡No! Mierda Eso era su ulti Dice solo ante el peligro Y se pone como a cámara lenta Que creo que lo que hace Es que él dispara Y da automáticamente A quienes tenga ahí En su punto de vista Que me parece un poco Mega broken ¿No? Hay personajes muy Broken Así a primera vista ¿Qué? ¿Qué? Vale Misilazo Los shurikens esto Aunque no lo parezca Meten bastante Y son muy precisos Pero tienen una hitbox Muy chiquitita O sea Yo lo lanzo ahí Y aguanto Es donde yo le he dado Entonces O apuntas muy bien O comes penes No sé Este personaje Me parece De esos que son Muy skill cap Vale Está el otro con él Así que me voy a ir Y ya está ¡Uh! ¡Uy! Realmente es mi culpa ¿No? Por no ir con mis compañeros Vale Voy a ir con ellos Ahora A ver si mejora Esto creo que es un mono Con armadura Una cosa muy extraña A ver McFee O McCrie O como te llames Ahí está su Geal Necesito curarme Espera Creo que aquí me curo Sep Vale Perfecto Vale Perfecto Creo que me he llegado A cargar a 3 Antes de morir A ver Nioh me lo he cargado Si creo que me lo he matado Tras matar a alguien Utiliza corte veloz Que es esto O sea Creo que cada vez Que mato a alguien Con corte del dragón Lo vuelvo a tener Verdura Los enseñatos reinician El tiempo de utilización Vale Si mato a alguien Vuelvo a tener El dash este Que tengo hacia adelante Cabrón No pero Ah me han hecho bodyblock No me he podido tirar para atrás Que mal Una precisión de mierda Estoy teniendo Uy Se actores dice Que esto es útil A corto alcance Sobre todo No me equivoqué Botón No Mierda El puto bastión Porque aquí O sea A ver Con cuidado Se nos comen eh What? A ver Quiero ver eso Que es franco ¿No? ¡Pum! Venga De un tiro Pero bueno Al fin y al cabo Es un francotirador ¿No? Es lo que tiene que hacer Vale Derrota Victoria Derrota Lo suponía This team La gente flameando Por dios O bueno Uno dos Veamos la jugada destacada De Shea Así como McCree Y ya está O sea Le aprietas a la Q Y disparas Y la gente se muere Pero bueno Aún así Esta partida me ha gustado Pues nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en otro vídeo De Overwatch Hasta luego Adiós Adiós